Le agradecemos al gobierno municipal por estar aquí con nosotros para acercar esos servicios para nuestros empleados porque algunas veces durante el turno es complicado que puedan trasladarse a las dependencias entonces ese tipo de programas es muy benéfico tanto para la empresa como para nuestros empleados. Están aprovechando la oficina fiscal del estado, registro civil, están aprovechando también que vienen con esas dependencias para tomarse la presión y la cuestión de Coma para aprovechar los servicios y sobre todo el predial también. Nosotros como empresa hemos participado con el gobierno municipal en las distintas ferias del empleo y ahí fue donde hubo el acercamiento, donde nos ofrecieron este programa y nosotros inmediatamente dijimos que sí. Un agradecimiento al gobierno municipal, a la licenciada Carmelina Cantú Rosas Villarreal por este tipo de programas y que nos manden más seguidos estos programas que la verdad la gente lo está aprovechando.